hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes vamos a hablar del resumen de la pelea del gallito estrada versus de guayne bimon esta pelea amigos de noticias se acaba de dar hace unos minutos comenzó esta pelea amigos en el rango número 8 comenzó a ponerse de suspenso la mano derecha al cuerpo aterriza para estrada estrada intenta algunos golpes pero no puede encontrar el rango la mano derecha corta el cuerpo aterriza para de guayne sabemos que estrada también aterrizó derecho directo al cuerpo sabemos que estrada intentaba hacer uno de los varios golpes para noquearlo y la verdad amigos de noticias fue una impresión ver al gallito estrada meterse ya al round número 9 para noquearlo con una mano derecha del cuerpo proviene de estrada para comenzar la ronda y él la sigue con un par de tiros limpios arriba mientras que vimos ha mostrado mucho corazón pero ha sido visiblemente herido varias veces en esta pelea bimon está indefenso a lo largo de las cuerdas el árbitro decide intervenir y detener la pelea bimon se derrumba en decepción estrada gana en el round número 9 por nocaut sabemos que amigos de noticias fue una dura batalla para el gallo estrada hemos visto que otra vez el título de super mosca lo vuelve a sostener esperemos que llegue a pelear con un boxeador bueno ya muchas personas han dicho que vuelva a pelear con el román chocolatito que se vuelvan a enfrentar que estrada está decidido para pelear con román el chocolatito hemos visto que estrada ha hecho muchas peleas y ahorita en estos momentos se encuentra en una buena posición para enfrentar con un buen boxeador en super mosca eso lo único malo estos boxeadores pues cuesta encontrarle boxeadores buenos pero si hay bueno amigos de noticias esta la información que les tengo este el resumen ya saben dejen su comentario de su opinión qué tal ustedes vieron la pelea qué tal vieron los round una pelea emocionante o una pelea aburrida yo soy entérate con víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo